¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, Marigón! ¡Vaianca! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Sabor! ¡Ayuca y la batata! ¡Vaianca! 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 ¡Vamos! 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 Ahora en el Timbal uno de los mejores timbaleros de la ciudad de Nueva York Señor Ari Adorno, impara, ataca Ari. ¡Ari, Adorno, señores! ¡Un aplauso para Jari! ¡Un agullo, un aplauso para Jari! ¡Un agullo, vamos! ¡Lleva! ¡La bandera arriba! ¡Arriba! ¡Suena la baila! ¡Suena la baila! ¡Suena la baila! ¡Suena la baila! ¡Lleva! ¡Suena la baila! Ahora, dame caballero Un tipo que viene de conérico Y él le conoce, pero viene de conérico Con un gran bococero Pampo Stelly Sufrey Y para, ataca, papo Pampo Stelly Sufrey Pampo Stelly Sufrey Y ahora, de aquí de Bronx El niño picado de Bronx Rafael Cabrera En la coca, en la tumbadora Y dice así Pampo Stelly Sufrey 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 La clave, como dice. La clave, la clave, la clave, la clave, la clave, vamos. La clave, la clave, la clave. Bueno, sumar la clave a todo el mundo. La clave, la clave. La clave, la clave, la clave. La clave, la clave, la clave. La clave, la clave. La clave, la clave.